Compañeros de Sábado Feliz, ya llegó el ferry, ya llegó el ferry, uno van, uno vienen, vamos a platicar desde dónde acaba de venir este ferry y por supuesto hablar con las personas que ya se van, unos vienen, otros se van, vengan a estar, enfóquenme a los aquí, hola, ustedes están atendiendo a los que vienen, ¿verdad? Ustedes los atienden con mucha alegría. Sí, con mucha alegría y todo, estamos atendiendo a la gente que viene, la que solo les hacemos hola, hola taxi. ¿Saludas a Sábado Feliz? Saludas a Sábado Feliz. Eso, muy bien, vamos a platicar con las personas que acaban de llegar, pues como les mencionaba, unos van, otros vienen, hola. Hola. Saludos a Sábado Feliz, allá. No, no quería saludar, pero bueno, vamos a seguir aquí interactuando con las personas, me voy a meter porque en este momento pueden enfocar, aquí están agarrando sus maletas, aquí están agarrando sus maletas porque acaba de llegar el ferry, acaba de llegar el ferry, vamos a saludar también a las personas que se van ya, que se van, y pues ya se despiden de Utila, se despiden de Utila muchas personas por acá, vamos a preguntarles aquí rapidito, César, hola, ¿cuánto tiempo estuvieron en Utila? Ah, estuvimos ahorita desde ayer, viernes. Sí, desde ayer y qué tal pasó por Utila. Ah, genial, muy bien. Invite a la gente a que se venga y que disfrute igual que usted. Bueno, buenas tardes, les invito a que vengan a esta isla tan hermosa que es, sus playas, su gente, aquí les esperamos. Claro que sí, usted un saludo a Sábado Feliz. Claro, Feliz, a Sábado Feliz, que lo pague bien. Esto, igual que usted. Ustedes, chicos, ¿cuánto tiempo estuvieron en Utila? Dos días. Dos días, ¿y cómo la pasaron? Muy bien, hemos estado buceando. Ah, ¿y de dónde son? Somos españoles. Ah, y estuvieron buceando. Inviten a la gente a que hagan también actividades igual que ustedes. Claro que sí, aquí podéis hacer de todo y ver de todo. Van muy bonito, muy profundo, hay de todo. Mantas, rayas, caballitos de más, que hemos visto hoy, morenas, barracudas, de todo, muy bonito. Y ustedes, chicos, un saludo para Sábado Feliz. Un saludo para Sábado Feliz. ¿Cómo la pasaron en Utila? Muy bien, maravillosamente bien. Qué bonito, gracias, y qué bonito que estén disfrutando por la perla del Caribe. ¿Y ustedes, chicos, cómo la pasaron? Yo, igual que ellos, perfectamente. ¿Qué hiciste aquí en Utila? ¿Cuántos días estuviste? Dos días, bucear, comer e intentar dormir. Ay, descansar un poco. Muy poco. Qué bueno, ¿y vos, cómo la pasaste aquí en Utila? Muy bien, también, muy bien. Estábamos haciendo lo mismo, hemos venido a un grupo a bucear y todo perfecto, ha salido todo maravilloso. Ustedes son de España. ¿De qué parte de España? Yo de Madrid. ¿De Madrid, y vos? Del País Vasco. Del País Vasco. ¿Y ustedes, de dónde son? ¿De qué parte de España? De Barcelona. ¿De Barcelona? Italia, mira. Italia, Italia. Bueno, aquí, vean, desde Europa se vinieron a disfrutar aquí de las bellas playas de Utila. ¿Y ustedes, chicos, cómo están? ¿Cómo la pasaron por Utila? Hola. ¿Sábado feliz? Sí, estoy muy feliz. ¿Di sábado feliz? Dí sábado feliz. Adiós. Adiós. Bueno, saludos. Miren, aquí me está grabando. Yo sé que me está grabando. ¿Cómo estás? ¿De dónde venís? No, no. No, no. ¿Sábado feliz? Sábado feliz. Saludos. Saludos. Es que algunos no hablan español, ustedes. Y pues yo tampoco hablo mucho inglés, pero les entiendo, les entiendo. Miren, hola, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron por Utila? No, muy bonito, muy excelente. Les recomiendo que vengan a visitar aquí. Muy bonito. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Tuvimos tres días. ¿Tres días? ¿Y la pasaron por qué? Súper bien. Muy bonito. Miren, bueno, compañeros, ustedes pueden observar la cantidad de personas. Unos van, otros vienen y yo me quedo aquí disfrutando de la perla del Caribe Utila. Saludos, mis queridos compañeros, desde Utila para Sábado Feliz. Bye.